Hoy lo que estamos haciendo al interior de la comisión, bueno, pues es poniéndonos de acuerdo para llevar a cabo, por ejemplo, el Consejo de Armonización Contable y más adelante, pues seguir conociendo debidamente todos y cada uno de los alcances de la cuenta pública 2010. Oye, las campañas políticas y los efectos que causaron los huracanes, ¿podrían ser los factores que los resultados de la cuenta pública 2010 afecten más a los huracanes? Sí, sin lugar a dudas, considero que una gran parte de ayuntamientos, bueno, pues se encontró en una gran dificultad. Al entrar en una emergencia, bueno, pues no eran fácilmente subsanables todos y cada uno de los mecanismos para ejercer un recurso. Sin embargo, se tuvo que haber hecho apegado a la ley. Necesitamos, en estos momentos lo hemos dicho, necesitamos en estos momentos contar con todo el esfuerzo de los ex-munícipes, ex-contralores, ex-tesoreros, para que se pueda integrar perfectamente bien la cuenta pública 2010 y no tener que hacer lo que pasó con la del 2009, en donde más de la mitad de los municipios de Veracruz, pues no aprobaron la cuenta pública. Entiendo también que muchos de ellos no lo hicieron derivado de que les faltó alguna comprobación de alguna obra que fue real, que fue hecha, que está a la vista de todo el mundo, pero que sin embargo no tuvo la comprobación correspondiente. Por ello, yo también les pido no satanizar a todos los ex-alcaldes ni tampoco a los alcaldes actuales. Tenemos que esperar hasta que este presunto daño patrimonial se convierta en un verdadero daño patrimonial para señalar perfectamente bien quiénes fueron los señores ex-servidores públicos, bueno, que no actuaron conforme a la ley y que quizás tipificaron un delito, es decir, que reunieron las características y elementos de un tipo penal. Y bajo estas características o todos estos fenómenos, ¿se podría esperar o suponer que sea superior el número de ayuntamientos que tengan irregularidades? ¿Ya no, digamos, daño patrimonial? No hemos dicho quizás el número de ayuntamientos, sin embargo, que quizás pudiera ser mayor el monto observado. Hemos hablado que es muy probable que rebasen los mil millones de pesos el monto observado del 2010. Oye, el ORFIS pide, digo, el PRD pide la desaparición del ORFIS. Dice que por ineficiente. ¿Perdón? Por ineficiente pide el PRD la desaparición del ORFIS. Miren, debemos ir no hacia la desaparición de las instituciones, sino más bien hacerlas cada vez mejores. Y en eso debemos de trabajar. Veracruz tiene un órgano de fiscalización con características muy importantes que nos han merecido señalamientos muy positivos a nivel nacional. Sin embargo, siempre puede ser mejor. 3 4 5 5 6